Hoy, mañana y siempre estaremos Esta noche te amaré por tu culpa ingrata Porque siempre me has engañado, me has hecho sufrir Esta noche te olvidaré tomando cervecita Ya no quiero tu amor, me has engañado Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Con cariño para el club de paz Las princesitas Y sus cariñositos En Cuchapán, mamonilla Santana Desde Cana, Perú, con estudios de aquí Sabar, sabar Esta noche te amaré por tu culpa ingrata Porque siempre me has engañado, me has hecho sufrir Esta noche te olvidaré tomando cervecita Ya no quiero tu amor, me has engañado Cervecita Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré por tus mentiras Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y todo el Perú